Música Para este próximo sábado 5 de junio un grupo de corinteños se organizaron para realizar un ablatón y así llevar ayuda a las familias que han perdido sus viviendas a causa de las altas mareas o el mar de fondo la semana pasada en el puerto de Corinto. Las metas es en total tenemos un cálculo, un aproximado de 21 personas pero ustedes saben que entre más pues mejor y podemos llevar un buen paquete a estas personas porque hay familias pequeñas y hay familias grandes entonces yo creo que de 21 a 25 paquetes sería. Bueno, lo que nosotros esperamos en el ablatón son más que todo víveres que ocupamos en nuestro hogar pero si alguna de las personas pues desea llevar una ayuda monetaria pues bienvenido sea también se me olvidaba recordarles que van a haber alcancía van a haber alcancía, esta organización que es Cruz Roja nos va a apoyar saliendo con alcancías para aquellas personas que no puedan movilizarse de sus hogares. El lugar de concentración será el mismo sector afectado, la INVI ahí se unirá este grupo de ayuda con el apoyo de Cruz Roja Corinteña para recibir la colaboración de la población a partir de las 8 de la mañana. Me aboqué con un grupo que es de apoyo también a Corinto que se llama Corinto Unidos, Voluntario Corinteño Darce Salvación y Respeto son un grupo también, Jóvenes en Acción que realizan actividades. Sí, yo me contacté a ellos para que ellos me pudieran ayudar y formáramos una directiva el cual ya la tenemos. El ablatón es el día 5 de junio que cae sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que pues lleguen a apoyarnos y hacer su donativo. ¿Dónde va a ser? Esta va a ser en lo que es la zona afectada, nos pondremos con un toldo y vamos a tener música pues para que las personas sepan que ahí vamos a estar nosotros. Doña Diamantina Moraga es una de las afectadas en la zona. Ella ha agradecido a estos jóvenes que se han organizado para realizar esta labor. Bueno, nos perdemos las esperanzas, verdad, que personas como algunos grupos que se están organizando nos favorezcan en algo. Ya pues que de parte del gobierno, de parte de la alcaldía, pues ni siquiera nos han traído un vaso de agua. Ve, estamos completamente pues no tenemos apoyo en ese sentido de las autoridades. Solo esperamos que Dios bendiga a esos grupos que se están, dicen, organizando pues para que, a ver, que nos dé un poquito de aliento. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.